Desde este lunes Llega a Canal 1 La apasionante historia de un hombre acusado injustamente Y un escape que lo llevará a vivir el mundo de los mariachis Yo convertido en mariachi Donde en medio de canciones y rancheras Conocerá el amor de su vida La hija del mariachi Gran estreno este lunes a las 3 de la tarde Canal 1